Gonzalo Castillo baila junto a Donald Guerrero y junto a José Ramón Peralta en un expediente pero lo dejan fuera o no que lo dejan fuera sino que logró zafarse de esa Gonzalo Castillo y está en su casa mientras Donald Guerrero y José Ramón Peralta guardan prisión preventiva y a eso vamos a añadirle las lágrimas del otrora poderoso ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta Ahora bien, a Gonzalo Castillo se le ha visto, bueno o no se le ha visto comulgar, coincidir con Danilo Medina Daría la impresión de que después de la campaña el asunto fue cruz y raya e incluso es muy revelador e ilustrativo la foto del comité político cuando ellos coinciden que se saludan el lenguaje corporal de ambos delata que se trata de dos personas que hace tiempo no interactúan Ahora bien, esta digamos lejanía o separación tiene también un componente estratégico amén del político de cara a este asunto que ha estado amenazando a Gonzalo Castillo desde el momento mismo en que salió del poder que es no otra cosa más que el tema que el de enfrentar un posible proceso jurídico para lo cual él ya ha gastado millones y millones de pesos en defensa No ver a Gonzalo Castillo al lado de Danilo Medina obedece también a un mensaje a enviar precisamente a ese ministerio público A Gonzalo le conviene bastante brindar la imagen de que su ruptura con Danilo es definitiva pero en esa misma línea para acomodarle más las cosas es necesario venderlo como una víctima de Danilo Yo no sé, ahí el experto en eso es Vinicito Castillo hay que decirlo que ha hecho todo un curso psicológico avanzado para lograr precisar la naturaleza de la relación de Gonzalo y Danilo ¿Es una simbiosis o una disbiosis? Yo no sé A... Vinicito que responda Ahora bien, lo que sí me queda claro a mí es que Gonzalo también está librando una batalla en el terreno mediático De la misma manera que a Jenny Bernice y Wilson Camacho les encanta también jugar teniendo a los medios a su favor Y en esa batalla mediática conviene precisamente esas dos cosas Vender a un Gonzalo alejado de Danilo, lo cual es cierto Pero al mismo tiempo venderlo como una víctima de este último Yo he sostenido que la gran desgracia de Gonzalo Castillo fue básicamente no saber o no tener el valor de decirle no a Danilo cuando a este último se le ocurrió la brillante idea al menos en su cabeza de llevarlo como candidato presidencial Así pues, Gonzalo Castillo estaría matando dos pájaros de un tiro Porque en el momento que él se sigue vendiendo como cercano a Danilo ya estando fuera del poder a Jenny Bernice y Wilson Camacho los gemelos fantásticos que lo que más quieren en sus vidas, en sus carreras es casarse con la gloria metiendo a Danilo Medina preso Bueno, pues si no pueden hacerlo lo van a hacer con sus cercanos ¿Y qué pasa con Gonzalo si se sigue vendiendo como cercano a Danilo estando fuera del poder? Bueno, pues no podemos con este pero como la soga siempre se rompe por el lado más débil eso es, entre otras cosas lo que está evitando Gonzalo Castillo al no dejarse ver haciendo coro con el máximo líder y pantocrator del PLD, Danilo Medina El agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana haz sus jugadas del agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala con tu bolsillo un millón ¡Y es de Lotedón! Consulte las bases de la promoción Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos a mucha gente bueno realmente a todo el país le tomó por sorpresa no el hecho de que un compañero de partido haya filtrado un audio del senador Antonio Taveras sino que le tomó de sorpresa lo que allí se dijo pero hay un factor que falta por explicar y es a razón de que va esa actitud de Antonio Taveras que en las palabras y en la forma de decirlo se vio groseramente soberbio vamos a tomarle la palabra al propio Antonio Taveras cuando dice que a él el PRM no le dio un centavo y que él gastó doscientos cincuenta millones de pesos en esa candidatura a senador esa actitud distante del partido en la cual es perceptible al vuelo una disociación de este personaje obedece precisamente al hecho de que al no aportarle el partido dinero para su campaña él entiende perfectamente que no le debe nada a ese partido y preserva para sí un sentido de independencia pero en esa misma línea hay un factor que se reveló hace un mes que también enconó bastante a Antonio Taveras y fue cuando Ramón Alburquerque dijo que él le dio quinientos noventa millones al partido imagino yo que en calidad de presidente no sé lo que se lo que se el serrucho ¿no? y que a él le tocó como presidente darlo porque era lo que tocaba o la junta yo no sé estoy buscando la vuelta para que no se piense mal entonces Ramón Alburquerque le dio quinientos noventa millones de pesos a los candidatos a senadores como presupuesto para sus candidaturas pero yo que soy Antonio Taveras el serio el impólito el empresario tuve que poner de mi dinero a mí nadie me dio un centavo tú vas a ver ahora esa revelación que hizo Ramón Alburquerque con toda la sana malicia del mundo en el juego de poder trajo esa tormenta punto uno punto dos el sentido de independencia yo no le debo nada a este partido se dice Antonio Taveras el partido me debe a mí porque yo con mi dinero le garanticé una curul a esta organización y gasté doscientos cincuenta millones esa es la lógica que es que explica su 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 conducta su criterio y lo de Ramón Alburquerque creo que un mes atrás es el detonante yo sé que de repente ustedes no conectan ambos hechos pero piénsalo yo le di quinientos noventa millones dice uno a todos y el otro dice yo puse de mi dinero puse doscientos cincuenta millones y no vuelvo a invertir él dice que no va pero eso de no vuelvo a invertir es inviertan ustedes el verdadero mensaje con eso es inviertan ustedes esta vez que ahora en la vuelta que viene yo no voy a invertir un peso pero por qué no va a invertir un peso y esta es la tercera conclusión bueno pues porque por lo visto él entiende que a él no se le cumplió con qué yo no sé pero no se le cumplió de manera que él pueda recuperar esos doscientos cincuenta millones de pesos esa es la política dominicana así se manejan las cosas si usted no lo entendió ese es problema suyo porque más claro ni el agua atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado esa conjugación por ejemplo un cancerbero tiene todo y tenía era original no se parecía a nadie es una pérdida de tiempo discutir ese punto de la lista primero porque la lista no tiene acostumbrado por décadas por décadas a no tomar en cuenta ni calidad ni siquiera influencia bien solo toma en cuenta popularidad entonces venir a criticar eso como yo ver sobre mojado con la lista lo único novedoso que yo veo aquí en esta lista lo repito es que ahí hay artistas que son muy menos populares que otros y que están por encima de eso y por qué cambió la metodología la billboard no lo sé y eso es lo que hay que discutir por qué pone al DAPI por encima de Nash y por encima de Cancerbero no estoy hablando de calidad porque ni tú eres Alex Taylor ninguno de nosotros somos aquí ni Alex Taylor ni lo logró que eso son la gente que pueden discutir de que quién es rapero y quién no vamos a taclar en eso lo que nosotros tenemos que discutir es que Cancerbero es uno de los raperos más populares de la región y que Nash también es uno de los raperos más populares de esta región y que el LAPI Consciente tú vas a Argentina y nadie lo conoce tú vas a Venezuela y nadie conoce al LAPI Consciente el LAPI Consciente es un fenómeno de nosotros aquí eso es mentira tú estás equivocado totalmente equivocado el LAPI era reconocido internacionalmente cuando no había el LAPI en Venezuela nadie lo conoce tú estás hablando eso es mentira mi hermano el LAPI en Venezuela nadie lo conoce a nivel popular nadie hace mucho que no sé de Venezuela no yo no sé hace mucho el LAPI se pegó yo hablo de calidad y rompió frontera en Latinoamérica de calidad no podemos hablar cuando no había internet que era de boca en boca que lo llevaban en una memoria un celular de esos viejitos el LAPI era conocido el LAPI era el primer fenómeno Latinoamérica completo el LAPI para que lo sepas el LAPI se aprovechó del internet si había internet cuando el LAPI si había hermano yo no estoy diciendo que no había internet porque el internet no pero que fue por donde se promovió de las redes sociales escucha lo que estoy diciendo estoy hablando de eso mismo y te gusta discutir tú usaste la palabra internet te estoy diciendo eso mismo el LAPI se aprovechó de eso Mario la pregunta es el LAPI es más popular que Nash el LAPI es más popular que Nash ¿sí o no? para ti no no bien entonces eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que discutir eso es lo que quieres discutir tú tú estás de acuerdo conmigo no pero que eso es lo que quieres discutir tú recuerda eso es lo que vamos a hacer para que se me fácil tú eres experto en rap no tú sí no no tú eres que quiere hablar de calidad y que quién es rapero y quién no pero que yo no tengo que ser experto en rap para yo decir que yo considero que tiene calidad pero tenemos 20 minutos hablando de esa vaina de una vaina que uno no domina yo intenté instruirlo yo me dejo aunque usted no quiera la parte social mentira y la calidad también ok pero yo no soy cantante y te puedo hablar de la calidad vocal de un cantante es que tú me ha dado disparate y la calidad musical tú eres dominicano que el dominicano todo lo sabe o sea que en este país nada más el dominicano todo lo sabe no eso es mentira el dominicano todo lo sabe no eso es mentira eso es manipulación tuya porque tú quieres decir cállate espérate déjeme hablar Mario Herrera no tú quieres decirme a mí aquí que la única forma de yo distinguir la calidad musical es que yo soy músico es un disparate lo que tú estás diciendo hermano le dije que es una la única forma de yo distinguir la calidad de una película es que yo soy cineasta hoy soy director de cine es un disparate tuyo pero tratar de durar 20 minutos hablando de esa vaina es verdad y la única forma de identificar correctamente una enfermedad es siendo médico y la única forma de identificar un trastorno mental es siendo psiquiátrico es una falta de respeto durar 20 minutos tratando de que hablando de calidad es un tema que uno no lo mira que está hablando de rap señores nosotros somos la quinta pata que termine que termine este corte que lo termine en rap el único que sabe el único que sabe de aquí en esta mesa de rap es Delio el maestro y ustedes no lo dejaron hablar porque lo sabotearon nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta